Me voy a montar en la más rápida de todo el parque de atracciones y la más chunga en plan. Es la más rápida de todas y es la nueva. ¡No pasa nada! Bienvenidos a un nuevo vídeo en YouTube y esta vez... Estamos en el parque Warner y bueno, nos vamos a montar en todas las atracciones y la misión de este día es que mi sobrina muera, ¿sabes por qué? Porque nunca ha venido a un parque de atracciones. Entonces le vamos a meter en las atracciones que dan vueltas y claro, los niños no pueden entrar. Entonces supuestamente se va a bajar por ahí y se va a caer. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Como te digas, pierna muy finita y se va a caer. Pero bueno, ¿cómo? ¡Es malo! Así que nada, vamos a ver qué pasa, nos vamos a montar en la primera atracciones y algo que decir, ¿tienes ganas? No. ¿No tienes ganas? ¡Miedo! A ver chicos, ha pasado que el Superman está en mantenimiento y se ha librado, se ha librado. Creo que Dios ha bajado y le ha regalado esta oportunidad. Pero bueno, que en media hora sí volvemos. ¡No, no! Claro, vamos a esa. A la lanzadera. Dos de dos. Dos en mantenimiento. Bueno, el Batman cerrado lleva una semana y el Superman en mantenimiento. ¿Estás librado de todas? Sí, bien. No, pues ahora, por librarte de todas, vamos a la lanzadera. ¿A dónde es la más grande? A la lanzadera. A la más grande. Así. Muchas gracias. No pasa nada. No pasa nada. Aitana, no pasa nada, te lo juro. No, no, no. Aitana, no pasa nada. No pasa nada. Ha sido nada. Ha sido nada, Aitana. Ha sido nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira lo bueno. Es la más difícil. Lo acabo de montar y lo más complicado. ¿Es verdad? Esta es la más complicada. Hay gente que comieron y no se montan. Esta es la más fuerte. Sí, eh. Porque es muy alto. No, pero es para qué. Es para qué. Es para qué. No pasa nada, Aitana. No pasa nada. No la vamos a rotar. Mira, muchas gracias por decirlo. No, pero yo para qué te quedes más tranquila. Que no pasa nada, ¿ves? Que hay gente. Pero que se me ha quitado la vida arriba. ¿Cómo estás, chico? Pero ¿qué sentías? ¿Qué sentías? Adrenalina, pura vida. Sentías que te ibas a morir, pero luego renaciste. Mal, fatal, ¿eh? No, no, sin pensar, ¿no? Pero es que sin pensar, ¿cómo va a matar la bola? No, no, no. Confía a mí. Esa es la menos... La de montaña rusa es la menos fuerte. Pero va despatito. O sea, va normal, va normal. Vale, estamos en la atracción de madera ya. No, 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 no. Aquí no está nerviosa, ¿eh? Aquí dice que facilita. Hostia, eh. Me ha callado, ahorita es que sí. Más o menos. Más o menos. Una atracción, o yo que sea igual que esta, pero mientras que tú vas andando, hay animales que piensan de... Pero lo que colograma. Un rollo furacifar, en plan dinosaura. Por allá, ¿o qué sale ahí? Un telorástico. Pará, 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 pará. Sé que os he cortado una de las partes más interesantes del vídeo porque os voy a contar cómo se pone ahí tan al montarse la atracción. Pero solo quiero robar uno de vuestros segunditos para daros un consejito. Como yo sé, os encanta la skin que el esencial es el limpiador. Favorito y el que a mí mejor me funciona, que es el gel limpiador de CeraVe. Dependiendo del tipo de piel que tengas, vas a tener que utilizar un limpiador u otro. Mi piel es normal tirando a seca. Para mi tipo de piel, la limpiadora crema espuma hidratante. Me hidrata un montón la piel, elimina todos los restos de maquillaje y todas las demás. Pues vamos a hacerlo un poco más divertido y vamos a hacer un plan. Vamos aquí, vamos a empezar con el juego. Tengo yo de jugadores. No podéis ni leer nada. Vale. Bebé, ¿eh? Lo que voy a hacer es iros preguntando el tipo de piel y adivináis cuál es vuestro limpiador. ¿Te lo llevas para tu casa? Si no lo adivinas, un huevazo. Olvó. No pasa nada. Desde metido, la persona que falle va a tener un castigo. Voy a llenar este globo lleno de agua y que lo voy a estampar en la cabeza. No sé si llenarlo bien o portarme bien. Ya tenemos el globo, que me lo voy a guardar bien por si hay que utilizarlo. El primer jugador va a ser Alex, que es mi hermano. ¿Qué tipo de piel tienes tú? Mixta, tengo muchos puntos negros. ¿Qué años se la tiene por lo que tengo, Marquita? Su gel limpiador de CeraVe ideal es el limpiador control de imperfecciones. ¿Cuál de estas cuatro sin B? Es ya. El resultado. A ver, suéltalo. ¡Sí! ¡En serio! Tiene poros y desobstruye los poros. Tiene niacinamida para calmar la piel y ayuda a reducir las imperfecciones. Así que llévatelo ya, antes de que me arrepienta. Viene Bruno, el mejor amigo de Cristóbal. Tengo una piel normal tirando a seco. Necesita limpiador hidratante de CeraVe. Tu limpiador no hace espuma. Te ayuda a limpiar y hidratar a la vida. A ver, a ver, a ver. ¡Incorrecto! El tuyo era... Este es el gel limpiador hidratante perdedor. Vamos a negociar. Me divino las calesícitas, te lo doy. Último jugador. Mi piel es normal, tirando a grasa. Tengo muchos brillitos. Y, Madame, ¿tú qué tipo de piel tienes? No tengo piel, paluda. El limpiador perfecto de CeraVe es el limpiador espumoso. Pero no te voy a decir cuál de estos es. Este de aquí. No. No, hombre, ¿qué es este? Lo he utilizado y ya terminamos todos los brillitos. Como eres mi novio, no te lo llevas. Bueno, es su cumpleaños. Solo por hoy. Todos ir a felicitarme en comentarios. Mi trofeo. Esto tiene muchos movimientos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! Yo estoy cagado. Yo estoy cagado. ¡Uuu! ¿Y la otra sin respiración? En la siguiente sin cabeza. Como he ganado en lo de pizarro, papel y tijera, no lo voy a decir porque, je, ya, me está diciendo que no se quiere montar, me voy a montar en la más rápida de todo el parque de atracciones y la más chunga, en plan. Es la más rápida de todas y es la nueva. Estamos aquí ya en la entrada de la atraccion y, bueno, no sabemos si... No la vamos a obligar. No la vamos a obligar. Va a hacer lo que ella quiera, pero, bueno, yo tengo aquí tatuado. Yo confío, ¿eh? Tu tiempo limitado y... Mira, antes de montar. Yo confío, ¿tú te dices que sí o que no? Yo creo que sí. Yo creo que sí se va a montar. Ella no lo sabe, obviamente. Yo digo que sí. Dos que sí. Porque quiere, pero le da miedo. Porque al final... Yo digo que se va a montar. Acaba de ver que un montón de niños yo creo que no se va a animar. Porque es que, tío, tendría que haberle tocado con todos. Claro, todos los niños a la... Bueno, le va a tocar, le va a tocar. Yo creo que sí que se va a montar, sinceramente. La innovación impulsada por la comunidad. El señor White generosamente ha recibido a través de las huelgas de su espectacular mansión. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Que nos persiguen, yo que... Ahora hemos hecho una paradita para comer, que son las 4 y media. Qué guapa ese color. Y no hemos comido y bueno. Aquí tenéis a Celia con una niña pequeña pintando. Se la han dado a ella, pero bueno. Celia si lo quiere. Ahí está pintando a Superman un poquito. No quiere porque pinta mal. Me ha traicionado porque en donde pidieron que le hiciera ganillo y tenía que elegir la traceta a montrata. Así que te vas a matar a Superman. Puntate conmigo, esta. Guau. Sí, ya veo. Mira, aquí está. No, prometemelo. Porja, te lo. No, pero depende. ¿Te lo va a prometer? Ya hemos comido y ahora en vez de montar las atracciones vamos a intentar conseguir un peluche y vamos a jugar a más juegos. Aunque bueno, eso va a ser una pérdida de dinero. Ya llevamos, ¿cuánto? Llevamos 5 euros. 5 euros perdidos. Ya veréis lo que nos vamos a lanzar. Yo quiero hacer más al cajo a Celia porque es lo que se me da bien. Pero bueno, vamos a jugar a cosas diferentes para que veáis juegos diferentes, ¿sabes? No vamos a intentar los 40 a veces en el mismo. Así que mira, aquí tenemos un montón para elegir. A ver a cuál elegimos e intentamos saber. Venga, a ver si le grabo la victoria o la derrota. ¿Cuál es mejor? Son todas iguales, ¿no? ¿Tú dices que la metes? Yo digo que es la primera no, pero que la metemos. Pero me ha enseñado cómo es y hay que darle ahí. Yo quiero el rosa. El rosa. Vamos, Adam. No. Vale, déjame una. Sí, espera, la última. Te lo juro la última. A ver. Es que hay que darle por encima. Hay que darle por encima. Hay que darle por encima, ¿vale? Has pasado la mano. Has pasado la mano. Claro, lejos. Ay, casi. Amor, iba adentro, pero le has tirado afuera. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es el salto de la mano? La mano, la mano. Hola, hola. Hola. La última, por favor. Hemos comprado unos batidos, mira qué chulos. Ella de azul, y el azul y rojo. Y yo, esto que mirad, ya tenéis cosas dentro. Parece las bolas estas que son de adorno de David que yo lo hago siempre para el video de YouTube. Orbit, parece eso. Te imaginas que me meto una bola y se me queda la garganta y no puedo respirar. Es súper raro absorber, ¿eh? Y bueno, vamos a probar. No, porque como que cuesta. A ver, ¿hay que probarlo? Vamos a ver mi reacción. ¿A que no es normal? ¿A qué saber? ¿Me entro a las bolas o no? ¿A qué saber? Yo me he comido la bola. A ver. ¿Tú no te has cagado bola? ¿Te da mi locotón, no? Sí, te da mi locotón, ¿no? Por madame, 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 por... ¡Eeeeh! Eso, eso, eso. Si no lo aceptas, no quieres a madame. La última ya me toca. Va. No, déjame, déjame. No, 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 no. Pero si es que lo vas a fallar tú, solo has tirado uno. Todas pesan igual. ¿Pesa bien? Fatal Amor. Nos hemos gastado en los juegos, en total, 35 euros. O sea, es una locura. Mira, enseña la lengua, al menos para cambiar de tema. Creo que nunca me he gastado dinero en algo tan inútil. Pero bueno, ha sido por vosotros, así que por favor, dale like y apoyad este vídeo porque vamos... Suscribiros. Eso es, suscribiros. Y si habéis visto... Y ahí Tana está atenta, ¿eh? Si habéis visto estos juegos, cuando vengáis no los hagáis, porque es que es una sacadera de dinero que flipa. Nos vamos a montar en el Superman. Y ahora por fin se ha atrevido. La ha echado ganas, así que nada. ¿Te va a gustar o qué? La tengo que mirar todavía. Va con ganas, yo creo que sí. Paso y correcaminos, pero la voy a colar. Claro, tenemos algunos que otros, así que hemos utilizado el correcaminos. Y nada, este está tranquila porque no da vueltas. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vamos a disfrutar. Se acabamos de montar en el Superman. No me mientas, ¿a qué te da miedo? ¿Qué no lo has sentido? ¿Qué te he dicho yo? De lo rápido que vas, no se sienten. ¿Le has sentido? ¿Has sentido que está abajo o abajo? Aitana, ¿qué te ha pasado el Superman? ¿No te ha gustado? No le ha gustado. Pero no le hemos dicho que había vueltas y no he sabido que había vueltas. No lo has sentido. ¿Qué te ha sentido? No, no, no. ¿Te han tenido que vestir? ¿Te ves? Si no, no te montabas en ningún lado. ¿Qué Superman? Aitana se han montado solas. Yo estoy esperando aquí fuera. Y bueno, las voy a grabar. ¿Cómo se van a montar? ¿Estás nerviosa? ¡Oye, oye, oye! ¡Me abro para abajo! ¡Para esta! ¡Sombre! ¡Es Santiago! ¡Ruby, te quiero! ¡Agárramelo a otra mano, a otra mano, mi amor! ¡Que me tienes inmóvil! ¡A otra mano! ¡A otra mano, a esta! ¿Ya se acabó? ¡Ahora, Mario! ¡Ya se acabó! Acabamos de salir de la atracción. Estoy muy cansada ya. Ella está muerta ya. En verdad ya son las 7 y cuarto. Llevamos aquí 5 horas así. Y vamos a ir a la atracción de Scooby-Doo. A relajarnos un poco y dejarnos de tantas montañas rosas. Vamos a montarnos el Scooby-Doo a disparar láser. Hay que matar a los malos. A los puntitos, a los puntitos. Ahí, a los puntitos. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Perdón, perdón. Conocí a muchísimos de vosotros por allí. Y os dejo un par de vídeos que hicimos. Y nada, que si os ha gustado el vídeo. Acedme a la campanita. Porque van a venir vídeos muy chulos y mucho mejores. ¡Os amamos! Y nada, que si os ha gustado el vídeo.